Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko del Vlog Serious World y el día de hoy les traigo un especial. Uno de esos especiales que les había prometido como parte de esta maravillosa actividad que se está realizando en este mes de agosto y que también se realizará en septiembre, que son los maratones de lectura. Sí, estamos en medio de los maratones de lectura y yo les dije que los iba a estar acompañando, así que este vídeo es con este motivo, para ayudarles, para darles energía, para que sean luchones y sigamos hasta el final juntos leyendo y siendo muy felices. Así que hoy su booktube Kyoko les va a dar algunos tips, algunos truquitos para que todas sus lecturas sean más eficientes, más entretenidas y que por supuesto ustedes puedan leer más. Antes de empezar este vídeo quiero pedir disculpas si se ve muy oscuro porque resulta que el día de hoy que iba a grabar, el día está más oscuro y frío que el corazón de mi ex novio que me dejó por su mejor amiga. Así que here we go. Mi primer tip y el del que probablemente más me voy a extender es dejar de ver la lectura como una actividad solitaria. Y para dejar de concebir la lectura como una actividad solitaria, les voy a dar algunas alternativas y algunas dinámicas que les van a demostrar que probablemente no tienes que encerrarte solo en tu cuarto para leer. Hay una alternativa, por ejemplo, que es leer en familia. Leer en familia es una actividad supremamente enriquecedora, no solamente te ayuda a tener un espacio de discusión y de conversación con tu familia, sino que además puedes descubrir tal vez cosas y gustos que tenías con alguno de los integrantes de tu familia que tal vez nunca te habías dado cuenta. Es siempre muy bonito poder charlar con ellos porque realmente tu familia es quien siempre va a estar más cerca de ti. Leer en voz alta, probablemente voy a hablar un poquito más adelante de él. Amigos, hay muchísimos sitios para leer en voz alta con grupos de personas, hay bibliotecas, hay grupos de lectura, hay amigos. Leer en voz alta no solamente te ayuda a desarrollar destrezas de dicción, también te empiezas a descubrir otras cosas. Yo la verdad es que poco he visto a grupos grandes leyendo en voz alta, además, claro, de los colegios. Y sí me encantaría poder hacer esta actividad muchísimo más seguido. Así que no la descarten. Otra forma, claro, también está el leer de forma guiada. La lectura guiada es más propicia de los docentes, porque los docentes lo que hacen es dar puntos específicos para desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades a sus estudiantes. Y obviamente la lectura con otras personas es que es la más fácil, la más obvia. Busquen grupos de lectura, busquen amigos, reúnanse a un sitio a específicamente leer y verán que se darán cuenta que socializar la lectura es muchísimo más divertido. Así que vayan a grupos de lectura, vayan a las bibliotecas, vayan a las librerías, en sus colegios, en las bibliotecas de sus colegios. Bueno, hay tantos lugares, incluso en las bibliotecas de las universidades y en las mismas universidades hay grupos dedicados a esto, a leer, que es lo que nos gusta tanto. En el tip número 2 quiero dejarles algo muy, muy en claro que yo realmente considero que es primordial a la hora de leer. Y es que es preferible leer despacio o a tu ritmo, pero comprender bien. Recuerde que todos nosotros tenemos un ritmo propio, todos nosotros tenemos necesidades propias, todos nosotros queremos y tenemos gustos diferentes, así que es muy probable que no todas las personas puedan leer al ritmo de flash. Por ende, si tú crees que tu ritmo es más lento que el de los demás, no te angusties, lea a tu ritmo, lee un poco más despacio, pero céntrate en comprender. El tip número 3 que te doy es que por favor elijas libros con alta probabilidad de éxito. Escoge libros que tú crees que definitivamente vas a asegurar, que tú crees que van a gustarte. Si a ti no te gustan los libros de vampiros, pues no leas libros de vampiros, porque probablemente va a ser una mala experiencia para ti. El tip número 4 es súper fácil, súper básico, pero nadie, casi nadie lo cumple. Cuando vayas a leer, elimina todas las distracciones. A distracciones me refiero el celular, las redes sociales, el computador, el televisor, el videojuego, tu cama, bueno, cualquier cosa que pueda distraerte y desconcentrarte de tu actividad principal, que es leer. El siguiente tip es lo que yo les decía de leer en voz alta. Recuerden que al principio del video les dije que leer en voz alta con un grupo de personas es bueno. Bueno, yo no recomiendo personalmente el leer en voz alta cuando uno está solo. O sea, que tú coges tu libro y comienzas A mí realmente no me funciona porque siento que se me agota la voz, siento que mi voz no va al ritmo de mi mente y muy probablemente a la mayoría de las personas les va a pasar lo mismo. Y traten tampoco de hacer esto. Ustedes cogen su libro y comienzan Comienzan a mover los labios, como a murmurar. Normalmente esto tampoco es considerado muy, muy eficiente a la hora de leer. Estás retrasando la rapidez en la que tu mente asimila las palabras que estás leyendo porque ella está pendiente de lo que está diciendo tu boca. Nuestro siguiente tip es uno que yo quiero poner más en práctica. La verdad es que no me da el tiempo, pero es lo ideal. Es que dediques un espacio y una hora específica al día para leer. Ustedes en las maratones de lectura lo están haciendo en su colegio y supongo que también lo estarán haciendo de forma individual. Por ejemplo, yo soy de las personas que recién se levantan, lo que hace es coger un libro. Para mí mi hora de lectura es recién levantada. No puede ser otra hora del día porque o me da sueño, o me ocupo, o no me concentro. Esa es mi hora y mi lugar específico para leer. Nuestro siguiente tip es lee entre lecturas. O sea, que si tú te leíste El Tocho de Fuego de Tronos, que es un libro gordote, pues no te vayas a ir por, no sé, 100 años de soledad, que también es bastante grueso y complejo. Es muy probable que tu cerebro se agote y se sature. Así que coge libros entre lecturas. Los libros entre lecturas son los mejores para como que desaturar tu cerebro. Y así poder coger otro libro que tenga una mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, si yo leí Juego de Tronos, leería libros tipo bajo la misma estrella en la mitad y luego seguiría con 100 años de soledad. El siguiente tip, y es súper importante, especialmente cuando estás empezando a leer a un buen ritmo, es por favor, ponte metas reales. Si tú el año pasado leíste un libro, pues en este año no vas a decir, este año me voy a leer 80 libros. Pues porque es muy probable que vayas a fracasar y cuando sientes la sensación de fracaso, muy probablemente vas a abandonar la lectura. Así que ponte metas reales que tú sepas que tú puedes cumplir y que no son excesivas para que no te decepciones y no dejes la actividad a mitad de camino. Nuestro siguiente tip es uno muy, muy esencial para los booktubers y para los que leemos en forma masiva. Y es, haz un registro de tus progresos. Hay bastantes aplicaciones online que sirven para esto, pero si tú no quieres hacerlo en una aplicación online, puedes usar tu cuaderno y decir, el día de hoy empecé tal libro, el día de hoy voy en tal hoja, el día de hoy voy terminando, el día de hoy terminé el libro. Es súper esencial que hagan sus propios registros porque eso les permite ver en qué forma están avanzando, con qué libro les va mejor. Lo importante es que ustedes hagan sus registros de la mejor manera que les parezca. El siguiente tip y es el que a mí más me gusta es ¡Premiate! No estoy diciendo que leer un libro sea como un castigo, sino que si estás empezando en esto, es un gran logro para ti porque no premiarte por ello. Y el último tip es disfruta todo y de formas diferentes lo que es leer. Así que yo, por ejemplo, cojo un libro desde el olor, desde la sobrecubierta, desde la portada, desde los créditos, desde los agradecimientos. Trato de involucrar todos los sentidos que pueda. Obviamente lo voy a oler, pero no lo voy a lamer. Pues hay que ponerle lógica. Y prueba las formas que a ti más te sirvan. Por ejemplo, de este video puedes coger lo que a ti te sirva y desechar lo otro. Como mi exnovio desechó mi corazón cuando se fue con su mejor amiga. Pueden probar otras formas. Por ejemplo, yo conozco personas que no pueden leer definitivamente en la cama. A mí sí me sirve. Hay otras personas que no pueden leer con música. Yo preferiblemente sí leo con música. No me produce ningún malestar. No me produce ningún obstáculo en leer con música. Hay personas que pueden leer, por ejemplo, en los carros. Yo no lo recomiendo. No sé si por salud eso está mal hecho, pero yo no puedo leer en los carros porque inmediatamente me voy a marear. Y va a haber un accidente escatológico en el carro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de formas de leer. Lo importante es que ustedes experimenten y busquen su estilo propio. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que estos tips les hayan servido bastante. A mí me han servido mucho. Y eso que yo no soy una lectora así flash. Pero sigo creyendo que lo importante es leer y disfrutar y comprender. Y yo creo que en ese punto me saco un 10. Recuerda seguir firmes con las maratones de lectura. Yo la verdad es que estoy muy feliz con todas las fotos que he visto con el hashtag maratones de lectura en Twitter. Porque se ven los niños todos felices, todos bonitos, ahí leyendo y míralos siendo bonitos. Así que me encantaría leer todas sus opiniones. Yo voy a estar muy pendiente de ese hashtag maratones de lectura en Twitter. Especialmente en Twitter. Pero también me encantaría que me dijeran cuáles son sus tips personales. Si tienen algo que agregar a esta lista, yo voy a estar muy feliz leyendo todas sus sugerencias. Recuerden colocar la manito arriba, compartir, suscribirse y comentar. Yo siempre, siempre voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios. Aquí les voy a dejar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Y más abajo les voy a dejar todas mis redes sociales donde están Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Curits, Lectorati, Anime Planet y Anime Amino para los amantes del manga y anime como yo. Amigos, creo que se me quedó algo. No siendo más, yo me despido dejándoles un beso así gigante del tamaño. Amigos del dolor de piernas que tengo, estoy haciendo ejercicio todos los días. Empecé la semana pasada y el dolor no me pasa. Tengo hasta el alma dolorida. De verdad que me duele muchísimo, pero todo sea por salud. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.